Piensame como yo diré, cada minuto siente que no me estás flotando a mí Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada momento siente porque estás lejos de mí Tan solo como es tu piel, es el amor que te olvidiste De cariños fueron tus besos, cuando no estás todo es muy triste Me siento por estar con ti, si no lo quiero puedo parar Y solo quiero estar contigo, amor, un nuevo momento ponte atrás Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada minuto siente porque no me estás flotando a mí Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada momento siente porque estás lejos de mí Tan solo puedo imaginar, mi cabeza cerca de mí El universo va a confundir, trajándote a mi realidad Y siento que al pasar de ti, nuevamente vuelvo a sonar Mi mente se pertene el tiempo, quizá me indica lo que sea Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada momento siente porque estás lejos de mí Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada momento siente porque estás lejos de mí Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada momento siente porque estás lejos de mí Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada momento siente porque estás lejos de mí Piensame mi amor, piensame como yo diré, cada momento siente porque estás lejos de mí ¡Gracias!